Al toque, al toque que estoy filmando, aprovecha El cariño que hay en la tienda, así de trabajo Por faltoso, ve por faltoso Depíralo, depíralo Todo esto pasa porque ya no es de madrugada, ya ven Necesitamos cualquier alguien Ya, Roberto, saluda, este famoso ¡Guerras! Mejeje Tu, el tuyo, el lleno de mi defensa Apergó, cientos La cagüe vos ¡Gato! ¡Gato! ¿Dónde está Gregorio que no te aparece para ayudar a tu compañero? ¡Gato! 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 No bate la cinta Disque! ¡No bate la cinta! ¡Bare le puso mi patrofecho! ¡Los montantes perras! ¡Las montoteras! después cuando al gato le hagan lo mismo va a estar llorando al gato cuando le hago lo mismo a ver ojalá te deje si es el este no 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 es el esto va a ir para la señorita nelly lo que pasa porque dejando de madrugar a es jodini jodini mira jodini jodini chapa tu presa chapa tu presa estoy deje 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 perra morsonera a todos lo voy a agarrar a k como ven preparan el culo para acá Catea 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 Mire Gregoria a la ayuda a la ayuda eso es lo que pasa cuando uno hasta que se quede aca a la ayuda que este agujero no diga nada que cuando se acerque va a estar ahí también a la ayuda 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 ah no ah no a ver ya ahhh salte la camara Gregorio la amanecia pero no entiendo o que la de mira exactamente 2 de la mañana ya pásate la peña ya fue ya despidete pero Roberto ya te saliste